Arrancamos esta rutina de espalda con uno de los ejercicios que te conviene hacer al principio que son los remote de pie que esto puedes agarrar una barra poner en un rincón o si encontrás ese agarre mejor que son muy exigentes por eso te conviene ponerlo al principio y trabajan muchísimo la zona media de la espalda eso sí tratar de mantener la espalda recta y llevar el peso hasta la boca del estómago no vale mentira este segundo ejercicio los pullovers en poleas son muy buenos estos también se pueden usar para calentar con menos peso porque trabajan absolutamente toda la espalda te ayudan a contraerla muchísimo trabajar los dorsales a pleno porque ayudan a hacer ese movimiento de bajada de brazos que como ancuerna los pullovers mucha gente piensa que ayuda muchísimo más a los a los pechos y no es así es más para espalda así que tengase presente y como la idea de esta rutina que sea más para el grosor que para el ancho de la espalda como tercer ejercicio puedes utilizar otro remo solo que esta vez en poleas te aumenta el trabajo de la zona media de la espalda y te ayuda a ir llenándola cada vez más aparte tenés el bonus adicional que trabaja muchísimo los brazos así que si los estás queriendo desarrollar sobre todo la parte de los bíceps y los antebrazos también te pueden ir muy bien y encima aumentar la fuerza de agarre a tr y como último ejercicio tirones en polea a un brazo que está bueno de vez en cuando hacer los ejercicios unilateralmente porque uno nunca sabe cuando está haciendo más fuerza de un lado de por ejemplo la espalda que el otro entonces por las dudas viene bien y te puede servir mucho como para hacer más completo el entrenamiento de espalda y aumentar más el ancho de la misma que te ayuda a lograr esa forma más en b o de diamante así que eso básicamente todo obviamente puedes hacer rutinas de espalda junto a otros entrenamientos pero bueno es un poco más fácil para crear contenido solo una sola cosa espero que te haya gustado si fue así acordate de darle like suscribirte al canal si no estás suscrito tocar la alarmita así no te perdés de nuevos vídeos que eso es importante porque si no hay muchas veces que youtube ni te avisa compartir si algún amigo piensa que le puede llegar a servir también estaría bueno que comentes abajo cuál es tu ejercicio favorito de espalda y por sobre todo como digo siempre que sigas haciendo que pase